¡Ay! ¿Son tantas Hello Kitty o son tantos Hello Kitty? Tantes Lola Remix, Bella Cat, Jedis, Fit, Goat A juzgar por movimientos que ha hecho Bella Cat en el pasado Probablemente esta canción fuera de Jedis y Gote Y Bella Cat se montó y pues la trajo para su catálogo Muy inteligente ella ¡Oh! Marica, estoy seguro que muchas mexicanas tienen o tuvieron este cuarto Así, Hello Kitty y Justin Bieber 100% Eso se llama la cultura Sí Es como acá en Colombia los pelanas, weón ¿Los qué? Pelanas ¿Qué son pelanas? Ah, yo te conté Y Timote Ah, ya, ya, sí La porquería que me tocó ver en el gogón Sí, 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 en el gogón Pero eso no era ni tan bajo Y Pereira Reina de la zona Es que va a un mundo y Pereira Y luego ¿Qué está pasando? Está muy raro, weón Muy lujo, hay reggaeton Popular Trivalero O perre Pero es como... Pero esta no puede ser la canción, weón Pues esa fita Dios mío Esto suena como reggaeton Como perro Ultra viejo Ultra nitro viejo Y cosa del 2006 Pirateado Que la gente ya ha pasado tantas veces el archivo Que ya ni se entiende lo que está diciendo Ese man que está a la derecha es un cucho Que tiras gafas Con una gorrita Porque será que ese es un tema viejo de reggaeton Que se pudo haber pegado por allá en México hace 15 años Será, yo no Uy, eso me recuerda a Pequeño, mano A ver, uso el tema Pero es que suena muy viejo, man O sea, muy viejo A ver, Lola O sea, en verdad suena como un tema que salió hace 15, 20 años ¿Cómo se llaman los artistas, perdón? Sí, sí, sí Como por allá un tema de... Y esos personajes no se ven tan jóvenes Lola Jedis Y Goté Y Goté A ver, Jedis Jedis, Lola Eso es un tema de... Hace dos años, weón Ok Lola, Goté y no Lep Jedis Dice que es de hace dos años Pero es un líric eso ¿O salió el video oficial hace dos años? No, hace dos años Eso, eso, eso Eso es ¿Para hace cuánto? Pero es que hace 7 meses, weón Entonces... A ver, voy a buscar en Google 10 años Ahí está Sí, hace 10 años Me llamaron loco ¿Por qué yo puedo decir me llamaron loco, weón? Nadie te llamó loco Me llamaron loco Hace 10 años, weón Qué putas Wow Esto es de dónde será ¿Dónde se van a esos manes? Marica, sí, es que suena muy viejo Suena extrañamente viejo Seguro fue un temita que se pegó por ahí hace 10 años Pero acá dice que fecha de lanzamiento de 2021 Yo no entiendo No, pero si dice 10 años Esa hace 10 años El video que dice Santana Ah, Santana entre paréntesis Jedis Fit Gote Ah, pero entonces busca Lola en vivo Salón Playa Las Salinas Busca, busca Santana Lola De pronto es de otro artista No, es que Santana era Jedis Ah, o sea, el man se transformó en nombre No, pero en YouTube Marica, sí, es que era Muy viejo Santana, no, 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 es lo mismo Es lo mismo Pero entonces, espérate ¿Qué pasa si te metes a este canal? No, RIF Studios, weones, weón Uf, esto, qué onda esto, weón Sí, pero así tiene pura pinta Que fue un tema que estuvo Seguro muy pegado Como en los barrios y eso Y que pues lo quisieron traer A la actualidad Pues lo trajeron Tal cual pues ya Como No, es que esos temas no se pueden tocar No, es que esos temas no se pueden tocar No, es sagrado No, es un problema Eso toca ser los igualitos Hay nuevo correo Para el remix de esta canción Leíe, cantiste, charroba Hotmail.com Pero ese man, cuántos años tienes No, es que pues son llamanes de edad O sea A mí este tema me suena que puede haber salido Hace 20 años Tal vez O sea, como cuando ese man tenía que A ver, Justin Bieber ¿Ese Justin Bieber de qué época es? ¿Como el 2009? 2009 Debe ser por ahí Debe ser por ahí De esta canción Porque esto parece una referencia a esa época Sí, sí, puede ser ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Estoy intentando procesar todo lo que está pasando. Es complicado. Está muy loco. Es complicado. Además todavía nos faltan dos minutos de canción. Esta reacción está por fuera de nuestro espectro de control. ¿Qué horas, por Dios? Está muy raro. Si tiene esposa, que se divorcie. Nadie te ignora. Porque eres tan linda. Lola, 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 lola. Igual me llamas, aunque seas la más popular. Igual me llamas, yo también conocido seré. Igual me llamas, y jamás no hablo. Igual me llamas, me buscas, me miras, me amas. Igual me llamas, aunque seas la más popular. Pero será como un tema de reggaeton mexicano, güey. No sé, puede que no, no sé. Yo ya estoy muy confundido con esto. Es que no sé dónde son ellos. Yo solo sé que esto salió hace mucho tiempo. Necesito que me den contexto. La gente en los comentarios, necesito que me den contexto. Porque sin contexto sí. Uno no sabe qué hacer con esto. Es decir, a ver. Es una experiencia un poco extraña. Lola, lola, esta noche quiero besoquiarte. Todo acariciar tu cuerpo hasta dejarte locarte. O sea, no sé, es como si... A ver, si lo miramos en Colombia, como si alguien de repente hace un... Como un comeback de una canción. A ver, muy vieja, ¿qué? Como Éxtasis de J Balvin, algo así. No, no, como algo de golpe a golpe. Tienes alguien más apagado. Alguien de golpe a golpe. Sí, como un... Pero un tema de esos viejos de reggaeton de golpe a golpe. Como, no sé, qué sé yo. Sí, como de Treble, el clan, güey, güey. No, de la espalda. ¿Cuál? El perfecto más de eso en Colombia sería el de Fusión, Perreo. La Chica 10. Tipo como... Eso. Ah, eso tenía como ese bar. Sí, 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 que era como muy de esa época. Sí. Y montas a Soleil. Uy, ¿se imaginan? Chica 10, Ryan Kass. Uy, marica, eso puede funcionar re bien. Funciona re bien, sí. Esos títulos están bacanos, güey. Sí, esa chiva. Está muy bien hecho. Mirá. No, es tú pegado, marica. Sí, es tú pegado. Es imposible, si no. A ver. Bueno. ¿Qué dice internet, man? No, apenas estoy buscando. Bueno, yo digo que tengo que decir que está diferente. Es como... Sorprendente. Marica, pero mira, Lola, la original, tiene 47 millones. ¿47 millones? De streams. Sí, y están en un álbum de grandes éxitos. ¿De quién? De estos manes, pero es que no dice... ¿De dónde son ellos? Es que yo nunca... Serán mexicanos. Yo llevo consumiendo reggaetón gran parte de mi vida. No, esto parece ser algo como allá grande, de nicho, pero grande, como muy mexicano de barrio. Porque de Puerto Rico no me suena. No, esos son mexicanos. Tiene que ser mexicano. Es que si no, ¿de dónde? No tiene que ser. Increíble, interesante. Es que... Ah, no. ¿Qué? Jaze es un dúo de música urbana pionero en Chile, nacidos en la ciudad de Viña del Mar. ¿Qué? ¿Chile? Guau. ¿Serán los mismos? Sí, parecieron. Uy, Juan, eso está increíble. Guau, de lo que no se entera. Está raro. Igual ya en este momento no creo en ninguna información que me den. Está todo muy variable. Lo importante es lo que pensamos nosotros y ustedes, así que no olviden suscribirse a este canal. Canal de los amantes y las amantes de la música. Y recordar que desde Bogotá, Colombia, los queremos, las amamos. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Acá Search. Un abrazo. Chao. Chao. ¿Ya cerraste?